Te quiero hablar con todo mi amor. Puedes escucharme. Hijo amado, hija amada, hoy quiero que sepas algo. Desde el momento que me aceptaste en tu vida y me reconociste como tu salvador, limpia tus pecados con mi sangre preciosa y deposite en ti todo mi amor. Es ese amor que siempre te acompaña por donde vayas, desde el amanecer hasta el anochecer. Aun cuando duermes, mi amor está contigo. Eres con ese amor eterno que te amo. Por tanto, te prolongué misericordia. Mi amor no está basado en sentimientos o emociones. No disminuyes ni aumenta porque es constante. Y te amo porque soy amor. Mi amor es fiel y no falla. Hijo mío, hija mía, yo soy paciente con cada uno de ustedes porque no quiero que ninguno de mis hijos perezca. Es por eso que siempre le estoy hablando a tu alma, a tu corazón, para que no entres en pecado. Porque el pecado es lo que me aparta de ti. Cuando hablas conmigo cada mañana, ya sea para agradecerme, para pedirme o encomendarte a mí, déjame decirte que estoy atento con mucho amor a tus palabras. Y mi espíritu se alegra mucho porque sé que me reconoces como tu Dios soberano. Deseo que seas salvo, que mis caminos sean los tuyos, que tu fe sea permanente. Amén.